Mi nombre es Óscar Castillo, soy un fotógrafo, fotoperiodista, fotógrafo documental. Soy venezolano de Caracas. Trabajo principalmente en Venezuela con temas vinculados a la política, a la violencia, a la situación socioeconómica del país, más que verdaderamente la búsqueda de una fotografía. Estoy buscando la comprensión con la fotografía como un medio de acercamiento y de diálogo. Yo me empecé a acercar al tema de la violencia hace unos cinco años, digamos. La relación con la política, con la situación económica, con la forma en que se juegan o se dan los procesos en las grandes esferas, determina mucho cómo se vive el día a día de la población y cómo esa violencia se va manifestando de una manera u otra, crece, disminuye. Entonces siento siempre esa inquietud de observar el proceso de la cúpula política, digamos, cómo se desarrolla el macro proceso para irme acercando con la fotografía también a los elementos más cotidianos y más cercanos de la situación de violencia en este caso, pero de la situación actual de Venezuela en general. Uno busca con la imagen cierta profundidad en relación al pensamiento o a la interpretación que te dan las situaciones que estás observando. Las realidades creo que son complejas, creo que no tienen una sola lectura, no tienen un solo enfoque y eso intento mostrar con mi fotografía también. Entonces busco que haya profundidad en la imagen, elementos que jueguen, que haya una complejidad visual, pero también una complejidad informativa, donde yo no busco nada más dar respuestas porque no creo que las tengo. Me interesa aportar complejidad al debate y mostrar que las cosas no son una sola línea, no son un solo color, no son una sola mirada, no son múltiples y a través de eso creamos una sociedad con múltiples puntos de vista tratando que coexistan. Y en referente al blanco y negro, bueno, es algo que ya para mí resulta como natural, pero al parecer no lo es tanto, que es como evitar la distracción un poco. Me interesa más que la gente vaya a lo que el lector se concentre un poco en la reflexión y creo que el color en sitios como Latinoamérica, en particular, aunque todas las sociedades tienen sus colores particulares, pero Suramérica, el Caribe, Venezuela, son lugares con muchos colores, mucho ruido y a mí me interesa un poco dejar ese ruido de lado para pasar a algo un poco más reflexivo y que no sea, qué sé yo, en una marcha de apoyo al gobierno todo es rojo. Entonces de repente te satura el pensamiento y te quedas en ese nivel de lectura, mientras que yo creo que los tonos de grises te ayudan un poco más a profundizar en la imagen, es una impresión. Bueno, me concentro en Venezuela porque es un tema que me atañe mucho, obviamente, ¿no? Tengo un vínculo especial, aunque vas creando vínculos especiales con todos los países donde viajas, vives, visitas. Venezuela es donde nací, ¿no? Y es donde está mi familia, donde están muchos amigos. Yo actualmente estoy aquí en Colombia interesado en ayudar un poco también a aportar al debate sobre los procesos actuales, recientes, que vive Colombia. Algo muy humilde porque es un tema muy amplio y muy complejo, pero en el cual yo también creo que tengo algo que aportar. Entonces estoy acercándome más y más a esta situación con el ánimo igual de ayudar al diálogo, de aportar algo al debate desde una posición sincera y reflexiva.